Como parte de celebrar la resurrección de Jesucristo, más de 10.000 fieles creyentes se unieron para recordar un hecho histórico que marcó el antes y el después del cristianismo. Con una representación que mostró la muerte y resurrección de Jesús, la Iglesia de Cristo Vive recordó la importancia de este acto que trae esperanza y cambio hacia las personas que se encuentran con algún problema y así recuperar su identidad en Dios. Posteriormente conmemoraron la Santa Cena con jugo de uva que representa la sangre y el pan que simboliza el cuerpo de Jesús y así lo explicó el pastor de la Iglesia, Carlos Pacheco. Entonces estas tres razones por las que nosotros damos memoria a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús porque Dios nos lo encargó en su palabra. Sus palabras y sus leyes son eternas y debemos de creer y confiar en lo que el Señor. Segundo, porque Jesús dijo, hagan memoria de mí en la última cena. Cada vez que hagan memoria de mí van a recordar mi vida, mi muerte y mi resurrección. Y tercero, para que estas nuevas generaciones cambien su conciencia y el dolor y la maldad en la familia se ha quitado. En la representación participaron más de 100 jóvenes quienes dieron vida a ciudadanos de Jerusalén que seguían a Jesucristo y a su vez contaron su testimonio de cómo su vida cambió después de creer en Dios. Finalmente el pastor hizo un llamado a los saltillenses a que no vivieran solo por tres días el recordatorio de Jesús como acto religioso, sino que fuera un estilo de vida. Nosotros como evangélicos cristianos no celebramos la muerte de Jesús como un ritual religioso. No se puede quedar como un día nada más. Tiene que ser tu estilo de vida, porque si crees en Jesús, que Él murió por ti y resucitó en una cruz, murió y fue sepultado en una tumba y resucitó, entonces tiene que cambiar tu estilo de vida. Tiene que ser un buen padre, un buen esposo, un buen líder de tu casa. Tiene que ser una buena esposa, una buena madre, una buena hija, una buena familia. Porque ese va a ser el fruto y el resultado que realmente usted celebró y creyó en la vida y en la muerte y la resurrección de Jesús.